La marca anticipando estaba Lolo, recupera a Mancuello, este es Martín Benítez, que bien la hizo Martín Benítez en cara a Benítez para Lucero, 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 a ver que hace Lucero, palo y afuera pero que buena respuesta primero de Benítez después de, Lucero saque desde el arco para Racing Decíamos, se están juntando adelante, Mancuello provoca la unión de los jugadores toca y va a buscar, esta gambeta desarma, desarticula pero después el pase cortito, hay movilidad, hay entendimiento, ocupan bien los lugares